Maruchi, mira, ve a ver si tú te sabes la receta de eso, porque más fácil no puede ser. Yo te río porque ella siempre está mirando para donde no tiene que mirar, con su perdón. A ti, porque tu carita es la que me encanta. Pero déjame decirle, ahorita, antes de terminar de hacer nuestros rollos de carne, teníamos dos libras de carne molida, pusimos dos huevos, dos cucharaditas de sal, una cucharada de ajo en polvo, le pusimos un poquito menos por si acaso, si a usted le gusta o no le gusta. Pusimos seis rebanadas de jamón, ocho rebanadas de queso y dos tazas de espinaca cruda. No estaban heridas ni nada. Señores, no es que han cambiado la programación de Academia de Padres, es que tenemos dos roble aquí el día de hoy. Las verdaderas abuelas. Tenemos a Mayra Ginebra y a Hortencia Vaquero. Un fuerte aplauso para ellas. Bienvenida a ambas aquí. Y esas son las mujeres que están más frías en Televida. Sí. Caliente, que la comida es caliente. La comida es con fuego, lo mío. Estaban cantándose ahí, vamos a aportarnos bien. Bien, bien, Mayra, acuérdate. Yo solo canté a ella. No, no, no. Ustedes saben cómo es. ¿A quién es que hay que poner en su sitio? En cintura. Entonces, vamos a ver ustedes, como abuela o como madre, ¿cómo es mejor el papel? ¿Cuál de los dos es mejor? Una cosa no puede estar sin la otra. Sí. O sea que, pero el papel de abuela. Más sabroso es la abuela. Uy, o sea, eso es el caramelo de ser madre. Dice que es más sabroso ser abuela porque después se van para su casa. Sí. Y yo tengo un amigo que le dice al nieto, cuando tú llegues, después que tú te quieras ir, yo tengo para ti unos chocolaticos. Sí. Entonces, después que molesta y brinca y le dice, yo quiero un chocolatico, pero tú tienes que ir. Pero, claro, esos son bromas porque no hay cosas que se quieran más que un nieto. Sí. Claro. De verdad, porque uno lo ve vulnerable, es parte de tu vida, parte de tus hijos, parte de nada de tu ventaja. Es tensión tuya ahí. Claro. Es doble todo ahí. Es doble. Sí, es doble. Y a eso tú no le puedes dar tu pecozón. Aunque la tía Dancia dice que no le da su pecozón. A veces uno tira unas chancletas que giran así. Pero yo estoy diciendo una cosa. Pero no importa, es verdad, ¿a quién no le ha dado un chancletazo? Aunque sea chiquito. Yo tenía, yo tenía, tengo, o sea, dos hijas. Entonces, una se me enfrentaba y la otra, eran diferentes, son diferentes mis dos hijas. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Cada una es como es. Pero la que se me enfrentaba, a veces cuando yo le daba su, como dice, su pelita, o sea, era más duro porque se quedaba ahí y me enfrentaba. Entonces, su papá le dijo a la otra, cuando tu mamá te vaya a dar, llora de una vez. Y esa no recibió nada porque ya vio que yo iba para allá. Ay, 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 ay. La vibración le ha llegado. Ya sus hijos no están en casa. No. No. Ni quiero que vuelvan. No por nada. No por nada. Porque están casados. Claro. Entonces, que vuelvan ya sería un problema. Yo estoy feliz con que hayan crecido, hayan hecho su familia y sus hijos y estén más o menos llevando su familia como uno quiso, o uno los trató a ellos, o uno los enseñó para que tuvieran sus valores y supieran, porque no hay un libro que tú digas, ni la universidad, ni nada que tú digas. Pero es el nido vacío. Lo que tú le enseñas. Sí, claro. Fue difícil. Todavía yo lo siento. Es partir a los muchachos. Sí, o sea, me hacen falta. Sí. Mis hijas son muy independientes y cada una tiene su propia vida. Y cuando ellas llegan a mi casa, la casa de mi casa se ilumina, realmente. ¿Cómo se maneja esa soledad? Porque hay... Bueno, Mayra puede decir lo mejor que yo, porque yo tengo a mi esposo. Y Mayra está sola. Sí. Entonces, o sea, que para ella quizás es más difícil, porque yo tengo un compañero. Claro. Que nosotros vivimos, o sea, nos llevamos bien. O sea, tenemos nuestras cosas buenas, tenemos nuestros problemas, pero lo compartimos. Y tengo un compañero. Mayra está sola, es viuda, es viudón muy joven. Y ella ha tenido que ver la vida de otra manera. Quiero escucharla, porque la veo muy radiante. Sí, sí, sí. Ese punto es interesante, porque hay muchísimas madres que están hoy día frente a su televisor que no han sabido manejar ese momento. Bueno. Cuando nos quedamos con el nido vacío, como decía Denise, o cuando parte mi compañero. Bueno, te voy a decir, antes que Mayra explique lo de ella, que yo soy una persona también muy activa. Es evidente. Dentro de mi casa, yo no tengo que irme de mi casa para estar entretenida. Yo en mi casa tengo oficio siempre, como dicen. Entonces, yo me entretengo con cualquier cosa. O sea, yo coso, yo escribo, yo cocino. Cocino. Hacenlo a mi casa. Cocina, cocina. También tengo mi grupo de la iglesia. O sea, que tengo mi vida ocupada, realmente. Y eso ayuda. Pero a los nietos y a las familias. La experiencia tuya, Mayra. La experiencia mía, te diré que ese vacío, vacío, no fue tanto, porque mi marido murió cuando todavía había tres solteros. Entonces, se fue. Estaban ahí en la casa. Sí, todavía se iban, venían, estudiaban fuera, volvían. Entonces, después, se fueron casando en un trayecto de cinco, tres o cuatro años. Se fueron casando toditos. Y como dice Hortensia, uno siempre busca algo que hacer. Siempre hay algo que hacer. Eso es importante. Ahí está la familia. O sea, ese paquete de gente, ese paquetón de gente, es mi familia, es mi familia. Y la mía, porque yo lo quiero también. Y yo sí, exacto. Porque es que la verdad, echando un poquito para atrás, damos una reversita. Hortensia y yo realmente somos amigas de siempre. Las familias, los papás, los abuelos eran amigas. Es bueno que lo digas, porque tenemos una inquietud. ¿Dónde se juntan estas dos que se conectan tan bien? Mi mamá y su papá jugaban trompo cuando eran chiquitos. ¿Qué? Los abuelos eran amigas. Don Payo y mami, o sea, eran amigos chiquitos. O sea, que después nacimos nosotros, fuimos amigas nosotros. Después yo me casé con... Con el cuñado de mi hermana. Sí. Ok. Todo quedó entre familia. Y los hijos también son amigos. O sea, que... ¿Se creen primos? Yo digo, sí, son primos. Yo digo que todavía en este país hay unas amistades generacionales. Que son de los abuelos, los papás, los nietos. Y así seguiremos, si Dios quiere. Bueno, yo soy de pueblo, yo no sé tú. Yo no nací en Puerto Plata. Ella sí, ella es porque... Ah, di, di, Fermín. Puerto, no, tú dices... Puerto Plata y Fermín. Sí, yo soy de Puerto Plata. Yo soy de otro país, pero yo sé dónde soy de Puerto Plata. Yo hablo con la L. Ya que sus hijos se casaron y demás, siempre hay una como rivalidad eterna que se conoce. Y es que las suegras y las nueras, o el nuero, o el yerno y la suegra no se llevan. En su caso, ¿qué pasa con ustedes? A ver, cuéntenos. Bueno, yo tengo una suegra que yo quiero mucho y ella me quiere a mí. Ella dice que yo soy su hija. Pero pasó una cosa. Mira, no, ahí no está ella, pero sí está mi familia enterita ahí. Sí. Ahí estamos todos. Esa es mi familia. Y muchísimos floreros que yo estoy viendo ahí. Sí, esa es la casa de Mayerlín. Estamos en la casa de Mayerlín. Y no me importó ahí cómo yo me veía, yo estaba feliz. Bueno, pero lo que te iba a decir, ¿de qué ya no te hablas? De la suegra. Ah, de mi suegra, doña Blanca. La edad. Sí, ya es Alzheimer. Mira, pero ella estuvo cuatro varones y ella quería una niña. Cuando nació mi hija Mayerlín, ella se volvió loca. Cuando yo, cuando salió de la sala de parto, que ella cogió a la niña y la vio en la culmita que la llevaba. Ella fue donde me iba a darme un beso y me dijo, gracias por esa niña que tú me has regalado. Cuando yo he regalado, y era mi hija. ¿Tú has visto esa gallina cuando pican, cuando le van a coger su pollito? Bueno, ese era yo. O sea, tuvimos trabajo, tuvimos trabajo y realmente ella hizo su trabajo y fue casi mejor que el mío. Porque mira, mi hija Mayerlín la adora. Ella se siente casi que es su mamá, es mi suegra. Pero hemos compartido muy bien. O sea, siempre estaba con nosotros. Cada vez que éramos mucho más jóvenes y viajábamos, mi suegra iba con nosotros. Era parte de mi casa y fuimos felices. ¿Y cómo es Mayerlín como suegra? ¿Como suegra? Sí. Yo tengo hace otra. Ay, mi madre. Como suegra. Bueno, imagínese, yo tengo una nuera extranjera. Ajá. No tiene... Dí la verdad, Mayerlín. No tiene su familia aquí. Pero ella sabe que yo la amo. Esa es Nicole. Esa es Nicole. Pero yo trato, trato, de no meterme con ninguno de ellos. Inclusive yo voy a la casa. Hay que repetir. Cuando llega alguien, no es porque no quiere estar con ellos. Es que yo considero que si después que tú vienes con un trabajo, de tu trabajo, y vienes a la casa, ¿qué es lo que hace esta suegra? Me tiene miedo. Sí. ¿Verdad? Yo le digo, bye, nos vemos. ¿Usted se quiere quedar aquí? No, estoy a dieta. Estoy en una dieta de detox. Porque eso es lo que se usa ahora, detox. Sí. Entonces, ahí, yo me voy para mi casa. Cuando vuelven otra vez y se van cada quien para su trabajo, yo regreso, yo veo a los niños, la, la, la. Pero realmente trato de no por nada del mundo en mezcluirme en ninguno de sus problemas, ni estar en el medio. Esa es una buena estrategia. No. Si nos necesitan, nos llaman y ahí estamos. Y a mí hay que pedirme permiso porque yo salgo mucho. Y entonces me dicen, ¿usted va a estar allá el jueves a las siete de la noche? Digo, ¿yo a jueves a las siete de la noche? Sí. Sí, yo puedo. Pero tú dices que sí, la mayoría. Claro, pero hay que saber que, ¿verdad? Es importante que te respeten tu tiempo. Yo recuerdo una anécdota de un programa especial que hicieron que a alguien no le gustaban enviarle los mientos porque le daban dulce a todas horas. Alguien que contó, que dijo que le daban muchos dulces a sus mientos y que no querían porque usted consentía demasiado. Querían dulce, helado, bizcocho. Usted se lo daba todo. Y yo, ¿qué? Es verdad. Bueno, déjame decirte. Eso es verdad. Déjame decirte que yo era, yo era muy celosa con mi esposo. Y era no. Así, no. Muy celosa, muy celosa, muy celosa. Pero, con Mayra, yo nunca, o sea, Mayra siempre iba donde mi esposo y le decía, ¿cómo tú tenés que si o cuál tú? Y luego lo salame. Yo me quedaba igualita, no me pasaba nada. Y un día Mayra me dijo, pero ven acá, ¿qué tengo yo que tú no me celas? ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo la misma pieza tuya. Entonces, lo que pasa fue que Mayra, no sé si lo puedo decir, o sea, Mayra, su esposo tenía unos hijos anteriores a su matrimonio. Y entonces, cuando ella se casó, ella se los ganó de tal manera a esos niños que la querían y la adoraban. Entonces, yo le decía, Mayra, que yo no puedo pelear contigo porque yo tengo problemas de mis riñones, yo me puedo morir. Si yo me muero, yo quisiera que tú fueras la que te casara con mi mamá y te quedara con mis hijos. Y los muchachitos se parecían, además. Entonces, el esposo de Mayra me decía, no te apures, Hortensia, que los tuyos y los míos se parecen. Pero realmente, mira, cuando yo me casé por la iglesia, cuando yo estaba, quizás, a veces yo no lo había contado porque realmente ni siquiera, qué sé yo, me da pena. No, que yo le decía, que le decía, Dios mío, en este momento en que yo me estoy casando con este hombre tan bueno, que es buenísimo, trabajador, de muchísimas condiciones, tenía dos hijos. Digo, que yo trate a esos dos niños como si fueran mis hijos. Así fue. Vaya que ser que regalo. Sí, así lo hice y funcionó y todavía, a pesar de que mi marido hace muchos años que murió, todavía nosotros tenemos una relación buena. Qué bueno. Que sus hijos son mis nietos y una vez dijeron, mira que los nietos, dice, ya se ha hecho la chiva loca, pero hace mucho que ella es mi abuela. Bien, hablando y continuando con las abuelas, actividades que ustedes hacen y que sugieren para las abuelas que están en sus casas, que pueden hacer con sus nietos para aprovechar y disfrutar más esa experiencia de abuela. Por ejemplo, mi nieta mayor, que tiene ya 21 años, Paula. Paula vive fuera, vive en los Estados Unidos. Entonces, cuando ella quiere cocinar algo y no sabe, me llama de por allá y yo le doy la receta. Y ella me va mandando la fotografía y yo le voy diciendo cómo. Y ella me dice, esto está perfecto, esto está perfecto. Ella se las come ahí. Y con los chiquitos, pues, lo que yo quiera. O sea, yo juego a lo que sea. O sea, para el piso si hay que ir, o sea, cocinamos, jugamos, paseamos ahí, a lo que ellos quieran. Yo disfruto mucho mis nietos. Y en el caso mío, que ya son grandes toditos, son a los juegos de soccer, a los juegos de soccer. Hay que ir a todas las actividades. Hay que ir a todas las actividades. Entonces, el día de las abuelas. ¿Es el mejor día? Sí, el día de las abuelas. Entonces, ese día yo me pongo unos jeans, me pongo una blusa, ¿no? Claro. Para parecer la abuela joven. Claro, para acabar, para hacer lo mejor. Para que los niños digan, esa es mi abuela. Para que después nos digan, mami, ¿tú tienes mamá? Porque yo le preguntan a la mamá, mami, ¿y tu mamá cuál es? Dicen, oh, pero allí es tu abuela, es tu mamá. Bueno, yo un día... Dicen, ¡ella! Yo un día lloré con Paula por eso, porque yo la busqué al colegio. Y entonces yo la quería tanto que ella se preocupó porque era pequeñita, que pensaran que yo era su mamá y no su abuela. Y tú porque su mamá era más joven que yo y ella, esa era la que ella quería ahí. Y todo el tiempo se la pasó diciéndome, abuela, abuela, abuela. Y no, y se caminó adelante, caminó adelante como, tú no eres la mamá mía, o sea, tú eres mi abuela. Entonces, después yo le dije, Paula, pero ¿por qué tú me hiciste eso? Porque la que lloré fui yo después. No, y lo que le dije fue que lo que pasa es que las mamás son que vienen a buscar a los niños a la escuela, no las abuelas. Exacto, por lo regular, por lo regular es así. Y entonces yo, como tengo los niños, los niños son grandes, el mayor enfoque de juntarse con ellos es en el aspecto de los deportes, en la velada, a mí me... yo amo la velada. Yo la... siempre salgo tupida. Sí, porque tú eres una llorona. Sí, yo soy una llorona, es verdad, pero... Así como ustedes la ven, llora, llora, llora. Ay, me encanta, y cuando dice, un día le digo yo a una, bueno, Emma, cuéntame, que estaba chiquita, y esa ella es hija de una venezolana, y le dice, y le digo, ¿cuál es la canción más linda de Navidad que te han enseñado? Y me dice, la más linda de Navidad, que es que ya no, valiente. No podemos despedirnos de ustedes, porque si es, duramos horas con sus historias, sí, y que nos encantan. Pero un consejo final, especialmente en este Día de las Madres, ustedes que tienen doble rol, madre y abuela, ¿qué le dicen a las que nos están viendo? Bueno, que siempre estén ahí, que siempre estén ahí, estar presentes en la familia, con sus hijos cuando lo necesiten. Dar un buen ejemplo, los valores no los perdamos. Cuando yo veo que todo lo que está pasando ahora mismo, o sea, en nuestra sociedad, yo pienso que viene de que el que enseña no tiene nada que enseñar. Me parece, me parece, y esa es mi gran preocupación, que inclusive con los maestros, con las madres, que si no criamos personas con valores, ¿qué le van a enseñar ellos a los que vienen? O sea, que si hemos tenido algún éxito o algún fracaso, ha sido por lo que le hemos transmitido a nuestros hijos, pero tenemos que tener un material que dar, y eso es lo que yo creo. Yo opino igual que Hortencia, yo siempre me he enfocado mucho en los valores. Si tú no le enseñas valores a tus hijos, primero, los recibiste de tus padres, que gracias a Dios tuve unos padres excelentes también, y entonces eso mismo se lo quise traspasar a mis hijos, y hasta ahora creo que hemos hecho un buen trabajo, y ellos a su vez con sus hijos. Creo que lo que tenemos son seres humanos mejores, con amor a Dios, como ciudadanos, buenos ciudadanos, y nada, yo espero… Eso es la parte, por ejemplo, que ahora nos estamos ocupando mucho también, de que los deportes, que los estudios, que la matemática, que la música, que todo, pero también la parte espiritual, o sea, que no se queden enanos, que no sean gigantes por fuera y enanos por dentro, sino que las dos cosas crezcan a la vez. Y la abuela tiene un rol fundamental, y es que no deja olvidar eso, y está ahí para hacer imagen de la familia que fue, y que ahora sus hijos tienen que formar una o otra familia. Mientras no quieran morir. A veces no va mejor, porque ¿sabe lo que hacemos? Que tratamos de ser mejor que lo que fuimos nosotros. Seguro. Miren, nos voy a invitar a que se pongan de pie, y vamos a invitar a la tía Nancy, y sus hijos y la familia que se unan a este momento. Hay mucha gente tan bella, que cantan tan linda, no me empujo. Venga, pórtate bien. Como se llama, aportémonos bien. Aportarse bien. Aportarse bien. Aportarse bien. Aportarnos bien. Y queremos invitarla justamente para que juntos podamos hacer una invocación, una oración, motivar, encontrarnos con nuestro Dios. Has dicho, Hortensia, intentar que crezcamos espiritualmente. Y este es un momento que dedicamos en el programa para eso, para que podamos crecer espiritualmente e invocar la presencia de nuestro Dios sobre nuestras abuelas, sobre nuestros hijos, sobre nuestras madres, sobre toda nuestra familia. Te damos gracias, Señor, por las maravillas de tu misericordia. Gracias por tantas cosas buenas que nos das. Te pedimos en esta noche por este programa tan bonito que se encarga de llevar cosas buenas a la familia. De verdad, te pedimos por sus conductores, te pedimos por el equipo técnico, te pedimos por todas las personas que están en sintonía ahora. Que esta oración llegue a sus corazones y que de verdad podamos poner a Jesús en medio de ellos. Que nos enamoremos de Jesús y que siempre, siempre nuestra vida camine a su lado. Te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Bueno, a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vamos a ver la próxima semana y el domingo. Los esperamos también a las 7 de la noche aquí por Televida como cada semana. Recordando nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram, Academia de Padres TV. No dejen de seguirnos por ahí y ahí se enterarán de la programación. Eso es. Y cantamos entonces. Vamos a aportarnos. Vamos a aportarnos bien, bien, bien. Vamos a aportarnos bien, bien, bien. Vamos a aportarnos bien, bien, bien. Y a ser el bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!